Gracias. En la fecha, Federal B de fútbol en cancha del Mondonguero, en la ciudad de Paraná, la capital de la provincia, se enfrenta en el local y ve al el fútbol del club. En este preciso momento hace ingreso al campo de juego el equipo que dije técnicamente, el señor Ángel Salla Rodríguez, que forma de la siguiente manera, con el 1, Lucas Rodríguez, con el 2, Cristian Romero, Casaca 3 para Jonathan Torres, 4, Martín Anaya, 5, Paul Tour, 6, Román Romero Chávez, la 7 para Rodrigo Hernández, 8, Sergio Moreira, 9, Emir Esair, el goleador que tiene Biales Fútbol Club, con la 10, Emanuel Fassi, Casaca número 11 para Rodrigo El Chueco, Giacnoni. El equipo de Belgrano que sale del campo de juego, engasado por su número 4, Gabriel Graciani, el capitán, forma de la siguiente manera, el Mondonguero con el 1, Gustavo Vergara, 2, Julio Salguero, 3, Franco Lozano, Casaca 4 para Gabriel Graciani, 5, Renzo Morato, Casaca 6 para Gerardo, Bruselario, la 7, Sergio Fernández, 8, Ariel Albonoz, 9, Flavio Chiavarini, la 10 para Daniel Lovel, Casaca número 11 para el conocido, Hernán Pitu Claro. El saludo fue el play, el árbitro principal del partido, señor Rodrigo Garcilano, lo van a secundar los señores Julio Zanabria, y el señor Jorge López, el día victoriense. Por la tercera fecha ya comienza la pelota, Chiavarini que maneja la pelota hacia el pelotazo largo para el 1 local, largo, largo el remate buscando a quien, a Pitu Claro, quedó mal parado, bien la defensa, remató Pitu Claro, de primera, la primera alternativa fue mía, dice Romero, Cristian Romero, la falla, Picó, la dejó picar, Pitu Claro, se dio vuelta, de media vuelta, con la pierna izquierda, remató, picó, y se fue, rebote, mitad de cancha le queda a Pitu Claro, sobre el sector derecho de ataque, va a enviar el centro, claro, para Chiavarini, Chiavarini que trata de dominar, mitad de cancha, un rebote, que le queda para el número 5, que remata, Lucas Rodríguez, remate de Morato, de Renzo, Morato número 5, me parece que su pierna menos hábil, era mansa, pero Lucas Rodríguez no quiso tener inconveniente y la sacó, la rechazó volando al tiro de esquina. Otra vez, cabezazo, que cerquita puede decir de ese tiro de esquina, Pitu Claro, cabeceó ante la marca de un par de defensores, Belford Club gritaba, de acá se escuchaba el grito de Lucas Rodríguez, y arriba, arriba, la miraba nada más, el 1, el lateral para Claro, Claro que está encendido, hay que marcarlo a Clarita, mitad de cancha, Claro para Chiavarini, para quien otra vez se rebola, Claro, el pego, rebate, el remate de Claro, el rebote con los puños de Lucas Rodríguez, y Anaya, a lo lateral, rápido, al 11, el 10, Lobel para sacar esa pelota, el chiquitín, el peticito, agilidad y habilidad para el 2, para salir jugando, sale jugando, llega a la mitad de la cancha, mira luego a Romero que se va, ay papita que toca, porque le tocó el Torbonos, hizo una de más, me parece, Cristian Romero, hizo una de más, y hace un contraataque para Biale, al Bornoz que queda, para rematar, remata al Bornoz, y Chiavarini, gol, 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 de Belgrano, decía, se equivocó, hizo una de más, Cristian Romero, la trajo de la media luna, hasta mitad de cancha, se la quitó a la pelota, Fernández, Fernández, que habilitó a Pitu, claro, que se fue, que se fue, que se fue, Arbornoz, envió al centro, le quedó la pelota, servida para que Chiavarini, Chiavarini marque la apertura del marcador, del grano 1, Chiavarini, a Biale, foda al club, 0. Rápidamente la igualdad, para que no pase más tiempo ganando el partido, el pelotazo largo, no gana nadie, sí señor, gana Pitu, claro, el rebote, gol, 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 desviale, desviale Martín Alaya, en un rebote, un pelotazo largo, quedó picando en el vértice de la era chica, Quijo, quedó bollando la pelota, y Martín Anaya, con su pierna menos hábil, esta es mía, la clavó en el ángulo de Gustavo Vergara, nada que hacer para el 1, Mondonguero, y cuando lo había anunciado, Biale necesita ir en busca del empate, Biale ahora empata, empata al partido, Belgrano 1, Biale 1, Martín Anaya. El remate de Fernández, que va a caer, Chiavarini, cabecea por arriba, el horizontal, el cabezazo suave, Chiavarini, comado, solo la miraba, Luca Rodríguez, va a salir desde el fondo de la era chica, la adquiero, el número 1, Luca Rodríguez, Biale, foda al club. Solo un hombre pone en la barra, Luca Rodríguez, se llama el Choco Giannoni, lobel que remata, solo Chiavarini, cabecea otra vez, solo, y el cabezazo, 2, cabezazo de la 3, gol, gol de Belgrano, decíamos, solo, solo Chiavarini, el cabezazo para que, a ver, no vi quién cabeceó, a los 9 minutos, si pone la apertura del marcador, mejor dicho, a los 10 minutos, perdón, pone el 2 a 1 para Belgrano, quien es, es el número 2, Julio Salguero pone, después de dos cabezazos, dice que, la ley del fútbol, dos cabezazos dentro del área, es gol, Belgrano concretó, para Jonathan Torres, Torres, que habilita a Quena, y Zaguirre la toca, la puntea, le queda para Jonathan Torres, le va a rematar el número, y que quedó mal parado, Vergara, a contra, pierna, Vergara, casi se le pasa, un remate que no parecía que lo traía incidencia, sin embargo, el remate de Jonathan Torres, fue desviado en el camino, y Vergara con la pierna derecha, el número 7, para Román Romero, que se cae, ay, que complicación hizo, que complicación para que Albor, no, intente hacer el 3 a 1, se había caído, se había refalado, Román Romero, y Hernández le regaló una masita, lo que era el 3 a 1, a Luca Rodríguez, que tapó, rechazó para Rodríguez, y ahí tiene el tanque, una, el lico pasado para Keana, ya rechaza, Lozano, queda corto el hechazo, y Zaguirre va, es falta eso, es falta, y ahí viene el empate, es falta, y es amarilla eso, señor, corta carrera, del número 9, de Viale, mire Zaguirre, va a rematar, Zaguirre, remate Zaguirre, Vergara, 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 que remate, Zaguirre, con mano cruzada, el 1, Gustavo Vergara saca una pelota increíble, al córner, se va la última, no era la última, yo creía que lo terminaba Garcilano, no era la última,